Muy buenas noches. El Museo Provincial de Villaclara acogió la celebración central por el Día del Historiador Cubano. Al encuentro asistió la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Yutmila Álamo Dueñas y otras personalidades. Una labor paciente de años desde la enseñanza, la investigación y la divulgación de la historia ha permitido que la filial Villaclara de la Unión de Historiadores de Cuba se haya ganado el derecho de celebrar en Santa Clara el acto nacional por el Día del Historiador Cubano. Que durante una jornada, desde el 17 de junio hasta el 31 de julio, va a rendir homenaje a todos los historiadores cubanos, tanto los que hoy se mantienen en activo como todos aquellos que ya físicamente no nos acompañan. En este acto nacional que marca la efemérides del historiador cubano, varios exponentes, profesionales e instituciones fueron premiados y reconocidos, pues lo didáctico de la historia se lleva en el estudio diario y en la búsqueda y promoción constante de esta disciplina que es esencial para conocer, reivindicar y legitimar la historia. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Este primero de julio recordamos a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambe, en el aniversario 195 de su natalicio. En ese contexto se entregaron en las Tunas los premios de la jornada que honra al insigne poeta. A 195 años del natalicio del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, escritores tuneros lo recordaron hoy en los espacios Catauro de la Décima y la Fiesta del Bardo, realizados en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba como parte de las actividades de la presente edición de la jornada cucalambiana. Allí el poeta Luis Mariano Estrada Segura se alzó con el premio en el concurso Décima de Cordel, con la obra Incertidumbre, mientras que una mención la obtuvo el joven escritor Eduardo Rosel con su décima Tremenda Cucalambiana. El encuentro fue propicio para presentar al libro Los peces no lloran del escritor tunero Dimitri Tamayo, publicado por la editorial extranjera Primigenios. Desde las Tunas, Lianis Vega Domínguez, Canal Cubano de Noticias. La Sala Villena de la UNIAT acoge las sesiones teóricas del Festival Aquelarre 2024. El encuentro se dedica a los 30 años del Centro Promotor del Humor. La apertura a nuevas miradas creativas y formas de producción, así como la importancia de pensar muy en serio las propuestas dirigidas a los diversos públicos, signaron los debates de reconocidos intelectuales cubanos como parte del evento teórico Piensas ya en el Humor. Creadores como Quique Quiñones, Jape, Baudilio Espinosa, Antonio Berazaín y la escritora Lady Fernández destacaron la importancia a lo largo de tres décadas de un centro que ha abogado por la defensa de un género polémico y necesario que también sostiene los más genuinos valores culturales cubanos. Realmente el humor tiene detrás, tiene un basamento teórico muy importante donde hay que meditarlo mucho, todo muy bien, donde además existen evidencias científicas, donde existen muchas referencias que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de humor. Temas como la música, las publicaciones y el empeño de algunas editoriales para materializar textos humorísticos fueron abordados en esta primera jornada del evento teórico Piensas ya en el Humor, en la que también se reconocieron espectáculos que han hecho historia por su nivel artístico y creativo. A esta sesión, a la que asistió la presidenta de la UNEAC, Marta Bonet de la Cruz, le seguirán otras dos, martes y miércoles, dedicadas a la racialidad y el humor en el audiovisual. José Vázquez Ferreiro, Canal Cubano de Noticias. Antes de finalizar, dos sugerencias. Casa de las Américas acogerá mañana martes a las 3 de la tarde un panel dedicado al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, mientras en la biblioteca José Antonio Echeverría se inaugurará la muestra Miguel Ángel, Leyendas de Guatemala. Ambas propuestas rinden tributo al referido escritor por los 50 años de su desaparición física. Así me despido, tenga muy buenas noches.